buenos días mi gente un gran saludo para todos ustedes mis hermanos suscriptores espero que estén súper bien hoy vamos con un nuevo vídeo de aquí de la zona de caudar no vamos a ir por toda la principal vamos a buscar la urbanización los llavos cruzando aquí en en el centro comercial la estancia la estancia perdón aquí está el centro comercial la estancia y está el hotel también nosotros vamos a pasar por esta parte de la piedad vídeo muy solicitado por mis hermanos suscriptores el topo mágico me pidió pasar por los lados de los llavos aquí estamos pasando lo que es la parte de la piedad norte y vamos por la lo que llaman la vía de sanjón colorado mi hermano topo me pidió que grabara la zona de atapaima perdón él me pidió la zona de la urbanización los llavos atapaima me pidió otro de mis hermanos suscriptores esta zona por la que vamos es esta principal nos lleva hasta el distribuidor distribuidor de cabudar directamente donde está el distribuidor de valle hondo conecta con muchas urbanizaciones aquí estamos en la urbanización aquí está cerca los llavos vamos a entrar por esta zona aquí la mayoría de las urbanizaciones están cerradas estamos por todos los llavos por aquí también mi hermano armando me había pedido averiguar unas cosas por aquí de todo edificio edificio muy bonito no 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 sé si son del gobierno creo que no son del gobierno si son de verdad que no sé no parece tuvieran pintado diferente si alguno de mis suscriptores conoce si estos edificios son del gobierno me lo deja por aquí en los comentarios aquí está la escuela de sanjón colorado está quitar en la fiscalía y aquí estamos entrando a la urbanización Los Llavos toda esta zona me la pidió mi hermano el topo mágico allá en Argentina Los Llavos de Caudares la mayoría están todas cerradas ya tienen muchos años así con sus portones pero al principio cuando estas urbanizaciones hace muchos años atrás esto todo era abierto uno podía entrar por todas las urbanizaciones por todas las calles sin ningún tipo de portón urbanización Los Llavos un saludo para mi hermano el topo mágico espero que le guste el video complaciendo complaciendo el botón de la ciudad le guste el video hasta el video hasta el video el botón de la ciudad que se encuentran en la ciudad con la ciudad que se encuentran sin ningún tipo de porto como pueden apreciar todas están cerradas y seguimos por la principal aquí pueden apreciarse aquí dice instituto nacional de vivienda creo que si son del gobierno si no me equivoco creo que es la puerta de todas maneras por aquí me dejan los comentarios esta urbanización villalucía a la izquierda la puerta y por este lado vamos a llegar para la urbanización hasta Paima aquí pasamos varias urbanizaciones pasamos los llavos pasamos la puerta pasamos hasta Paima creo que pasamos cerca de la Morenera la Morenera creo que creo que aquí atrás de de esta urbanización creo que es la Morenera y aquí está el automercado La Amapola aquí está Atapayma a la mano izquierda y por aquí vamos a agarrar vamos a agarrar la vamos a agarrar la vamos a agarrar la derecha estamos ya en los rastrojos esta es la calle nueva de los rastrojos en el video pasado tuvimos por los rastrojos pero por el otro lado que salimos a pasamos una parte de los rastrojos y salimos hacia la alfarería y aquí vamos por creo que es la principal de los rastrojos marco de los rastrojos me sale La Vida de la Vida aquí estamos pasando por la organización en tierra del sol creo que está que está aquí atrás no vamos a ir por aquí pero que vamos a ver ahorita la la calle bolívar creo que está me confundo mucho aquí en caudales y creo que esta es la calle bolívar avenida bolívar que llaman si es doble vía todo esto es los rastrojos la principal de los rastrojos esta es la avenida bolívar aquí como pueden ver aquí los bomberos de aquí de caudales esta es la estación de los bomberos recuerda suscribirte activa la campanita para las notificaciones comentarios aquí abajo si te gustó el vídeo dale like no olvides compartir el vídeo con tus amigos espero que te haya gustado el vídeo nos vemos en un próximo vídeo mi gente se les quiere bendiciones para todos bye bye mi gente mi gente